Mr. W Te vi con él y mírate pa'l lado Se ve que todavía me has pensado Que chimba, mami, yo no te he olvidado Aunque reconozco que yo fui el del FAO Baby, yo sé que tú me extrañas Aunque borraste mi número, sé que lo tienes en tu memoria Sé que es cierto, no voy a ser tu bebé Mirando mi historia Aunque tú y yo somos sex Eh, no tengo problema de comerte otra vez Eh, ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé Eh, eh, eh No olvido estar dándote que te tuve triplex Eh, eh, eh Pa' bajar pa' tu casa filo te voy a metértelo A veces cuesta más perdón que pedir perdón Si estás con él pa' que tú me dedique una canción Más fueron, no sé cómo te dejas ser, cabrón Y aquí yo sigo escribiendo tu problema Incursivo en una carta que tiene tu nombre Al lado del mío que llené la casa de flores Si a un vecino doy contigo así vas a llorar de muerto ¿Por qué no me amas, bebé? Yo te extraño Me muero de las ganas verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chingándose en el carro, en la piscina, en la cama Y también en el baño Yo sé que todos esos pequeños no se olvidan Solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos sex Eh, eh No tengo problema de comerte otra vez Eh, eh Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé Eh, eh No olvido estar dándote que te tuve triplex Eh, eh Cuando tú quieras me llamas, yo te voy a buscar Para bellaquear Yo extraño demasiado a ese cuerpo criminal No me niegues que conmigo la pasabas brutal Lo de nosotros es inmortal Y te imagino desnuda Te veo con él y no me saludas Pero sé que tú quieres que te sacudas Se te note la mirada, la duda Te quedas muda Tú me deseas y bueno que te hagas la ruda Baby yo te extraño Muero de las ganas verte y comerte Tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro, en la piscina, en la cama y también en el mayo Yo sé que todos esos pedaquesos no se olvidan solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos sex Eh, eh No tengo problema de comerte otra vez Eh, eh Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé Eh, eh Déjala hasta la muerte, baby Uh, 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 baby Bebé, yo no quiero pelear contigo Déjala hasta la muerte, baby Yo me conformo con una sola noche Mami, tú sabes el sistema Mira this music Lo legendario Lo del Lo del Maraima, voy a sin Maraima, lo ya Directamente desde la base Maraima, voy a sin Maraima, voy a sin